Lo que parecían unas vacaciones tranquilas, en instantes se volvieron todo una pesadilla. Un caso aterrador e inimaginable ocurrió recientemente, en donde un joven universitario disfrutaba de un viaje en compañía de familiares y amigos cuando la tragedia se hizo presente. Todo fue señalado mediante el portal de la Agencia de Noticias del Universal, donde se dio a conocer que un joven turista de origen británico falleció este lunes en un trágico accidente que tuvo lugar en Atenas. El lamentable suceso ocurrió después de que fuera golpeado en la cabeza por las aspas del motor de la cola de un helicóptero. El estudiante universitario acababa de bajar de dicha aeronave tras pasar unas vacaciones con su familia y amigos en una ciudad cercana a Mykonos. De acuerdo a lo reseñado por el diario The Guardian, la Fiscalía griega ordenó que se investigue la muerte del joven quien fue identificado como Jack Fenton, de tan solo 22 años.